La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez. Y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Llamado a la santidad. Ampliación de aforo en los templos. Escuchoterapia. Cáritas de Puebla. Mes de María. Vamos con la información. Al cuarto domingo de Pascua se le conoce como Domingo del Buen Pastor. Por eso se lleva a cabo la jornada de oración, trabajo y sacrificio por las vocaciones religiosas, sacerdotales, misioneras y laicales. En la que se nos recuerda que nuestra vocación original es la vocación a la vida de santidad. Durante la misa dominical, presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa en la Catedral de Puebla, agradeció a la pastoral vocacional todo su trabajo. Es una domínica importante como todas las demás domínicas de Pascua, pero esta es especialmente importante por esta jornada de oración por las vocaciones. Y nuestra vocación original es la vocación a la vida de santidad. Y después el Señor nos llama a una vocación específica. Al finalizar la homilía, habló sobre el proceso electoral que estamos viviendo y nos invitó a actuar con responsabilidad. Razonemos nuestro voto. Tenemos que fijarnos no en los colores ni en los partidos, en la persona, en sus principios, en sus valores, en sus propuestas. Conforme al último decreto que emitió el Gobierno del Estado sobre la reapertura pausada de actividades, la Arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado en el que informa que los templos podrán estar abiertos todos los días de la semana, con un aforo máximo del 50%. Cabe destacar que, aunque el aforo sea ampliado, se seguirán guardando todas las medidas necesarias para evitar más contagios, como el uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y la sana distancia. De igual manera, se recuerda que siguen suspendidas todas las actividades que impliquen aglomeraciones, como fiestas patronales o procesiones. La Pastoral Juvenil de Puebla te presenta a su equipo de Escuchas, el cual está formado por jóvenes religiosas, un sacerdote y un matrimonio con corazón y oído dispuesto para ti. El objetivo de este proyecto es acompañarte en tu camino y escucharte, que no te sientas solo y puedas compartir tus sentimientos o preocupaciones. Para más información, puedes ingresar a la página de Facebook Pastoral Juvenil Puebla, escribir un comentario si es que tienes alguna duda en la publicación de este proyecto y compartirlo con quien creas que lo necesita. En la Fundación Caritas de Puebla atienden abuelitos con diferentes discapacidades, por lo cual tratan de que los adultos mayores sigan su desarrollo y tengan una vida de calidad. Los abuelitos realizan diferentes talleres, como la pintura, juegos, escritura, etc. También se cuida que tengan una buena y sana alimentación para así cuidar de su salud, pero sobre todo, la Fundación nos invita a tener siempre comprensión y respeto para con nuestros adultos mayores. Si usted desea apoyar a esta gran labor, le recordamos que la Fundación Caritas los espera en su bazar con mucha variedad de ropa y artículos para toda la familia, a un precio muy accesible. Para poder ingresar es obligatorio el uso de cubrebocas, además de que cuentan con todas las medidas de sanidad. Están ubicados en la 13 Sur, número 1707, Colonia, Barrio de Santiago, y tienen un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos por iniciar el mes de mayo, el cual la Iglesia dedica a Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para conocerla y amarla más. También es un tiempo para recordar que tenemos una mamá que intercede en todo momento por nosotros y por nuestras necesidades. Por este motivo, la Cofradía Guadalupana del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe invita al rezo del Santo Rosario por el final de la pandemia. Se llevará a cabo del 1 al 30 de mayo, de miércoles a lunes, a las 5.15 de la tarde y será transmitido por la página de Facebook Caballeros de Colón. El Centro de Formación Litúrgica de la Arqueócesis de Puebla los invita a participar de su taller virtual Manejo y Uso del Libro de la Liturgia de las Horas, el cual está dirigido a las personas interesadas en cómo hacer oración con el libro mencionado. Este taller dará inicio el 7 de mayo y concluirá el 7 de julio de 2021. Para más informes sobre inscripción puede llamar al número 2225-05-3648. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.